1, 2, 3, 2, 3 Estos son los temas de ayer, ahora remasterizados pa' la banda de San Diego Cochayotla Pa' todos los camioneros mujeriego Dice de lado a lado Esquina, esquina Puro papi chulo En el familia mexicana 5 de mayo Santos Naciones Unidas El sonido Bronx Estos son los temas de 6-0 Pico, tijeras, baril, saca, diablo Pa' todos los niños Allí en el camionero Con esa mamá que tiene Dice de lado a lado Esquina, esquina Papi chulo 7-6-0 Pico, tijeras Vaya Choco, morris San Francisco Coapa, niños malos Vámonos Vámonos Ricky Dice Gran familia mexicana Estacionar a la Niños grises Pa' whisky Arimo y al sabor De los amores En Brooklyn DJ Sonar Chego Quincea Rummen Chuco Pequeño Shaggy Fugos Niños grises Muy tristes Niños secas Y la gran familia mexicana Dice porque de San Diego De San Gregorio salimos A San Diego Llegamos La maldita gran familia mexicana Pa' Trump Dandy Es de San Díaz Manny Y el maldito pirata Ya nos acompaña Trump Ya llegó Trump Dice yo cargo Un rosario De mi barrio Niños grises Y la gran familia mexicana Dandy Siempre Niños grises A seguida Pa' Scrappy Chewbacca Pulguitas Ese varí El diablo Pico Y mi canito Dumbo Pa' Mariponi Esa teta Y Niños grises De corazón Porque no somos separatos Somos de presigio Únicos autencos originales Puro pero puro temerario Reconquistará a todas Ni huaca Cholula Pallanero Solitario Pelón Torola Se olvida Es de Chundo Peluche Caminos Coy y Morris Papea Zorro Y Monoso Gorri Mari Chupo Rosy Jemen Chicas Perea Gordaco Famoso Cris Y todos los Semerarios El tomar Gini García Opa Opa Que sabroso Que sabroso Esos a secas Cinco palos No A secas La familia mexicana 760 Y cinco de mayo Patijas Es de Tijas El Tijas El Tijas E A El Tijas El Tijas E A Echale Tijas Pa' Toro Socia Pico Godis El Trice El Niño Méndez Y Tijeras Cero por cero Solcero Rifando y controlando Arbanita Gran familia Pa' Niños Malos La Mera 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 Leche Gran familia Mexicana Camionero Dos a cinco de mayo Tijas Barín Ese Pico Toro Chino Diablo Chuco La banda de Cuapan 760 Y todos los aztecas Soy Dan Rala Son los amores Gini García Somos grandes También tenemos fama Somos Niños Malos Gran familia mexicana Brooklyn Barrio Allí en la quinta Ayer en la quinta avenida Sosel Park Niños Malos Ya llegó perro El caso Monquiquis S.D.S.C.O. Boris Richiquieta Pa' Diablito Chiva Grillo Montaña Machis Y quedo Toro S.D.S.C.O. Pamara 100% Niños Malos La banda Sosel Park Druckrin Barrio Si soy yo Esa noche llegaron los padrotes Cuiden a sus novias Y se carga un rosario De mi barrio Somos Niños Tris Y la familia mexicana Es el grafico Vaca Pulquitas Pa' Diablo Barri Dumbo La les dice Ritita Asmari Y Niños Malos Perdón Niños Tris De Corazón El camino se le verá A otras muchachas Les mentirá En todas partes Y ya la que andas Pasaliza para A la que Ese maldito Zopilote A todas La famosa Posillo Cresará Paz Cobas Cicles Y la gente De Santa María Coronando Un camino se le verá Échale Zopilote A las muchachas Les mentirá Ya llegó Zopilote